que te extraña y que te ama. ¿Qué sientes? Hay amor, hay cariño entre nosotros, eso como lo dije, lo comenté una vez, ese nunca fue el problema, así que lo entiendo completamente, es difícil, no se lo deseo a nadie, todo lo que está pasando, el divorcio nunca pues quise divorciarme, ¿verdad? No me casé para divorciarme, pero pues nada, son cosas de la vida y pues hay que seguir adelante. Sabemos que tú tienes un buen corazón y eres una gran mujer, ¿te duele escuchar esas palabras de él? Por supuesto que sí, estuvo en mi vida cuatro años, así que por supuesto que yo le deseo a lo mejor, que la vaya bien en todo lo que haga y... Se rumora que por sus adicciones chiquis fue la separación, ¿eso es cierto? No puedo comentar sobre eso, pregúntenle a él cosas que pertenecen a él, ¿verdad? Yo no prefiero no comentar sobre esas cosas. Tu madre luchó por darte una gran vida, porque fueras una gran mujer, ¿por qué permites que una persona se cuelgue de tu apellido tan sublime, tan grande como es Chiquis Rivera, que salga dando conferencias? ¿Por qué, mi amor? La verdad, yo no tengo culpa o no tengo control de lo que haga la gente, de cómo se vean las cosas, es parte de esto, no es la primera ni la última persona que se ha querido, y no aprovechar en una forma negativa, yo la verdad, I'm fine, o sea, no, no, para mí, eres burgués, yo estoy contenta, estoy feliz, y pues nada. ¿Por qué dijiste que era una trampa lo que te habían puesto? Es hora de otra cosa, eso, 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 por eso lo tuve que bajar, porque la gente empezó a pensar cosas y, y no, 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 la verdad, algún día de esos van a saber ustedes los detalles, siento que ahorita no es el momento, muchas gracias, con permiso. Bueno, ahí tienen a Chiquis, la verdad, muy valiente, muy pausada, muy amable, creo que está haciendo las cosas muy bien, pero la pregunta que todos se hacen es si hay amor o no hay amor, al parecer ahora la pareja se comunica a través de las redes sociales y los medios, pero no sé, que aquí creo que la única que tiene divorcio eres tú, Miyaki, así que cuando tú ves estas declaraciones y tú que has tenido divorcio con gente famosa, ¿cómo sientes, te compenetra, te llegan los mensajes de Chiquis? De verdad que yo no sé por qué, pero yo la tengo agarrada en mi corazón, tal vez porque soy madre, pero esta niña ha sido tan luchadora, ha salido adelante, súper talentosa, ha sido madre y hermana con sus hermanos, y claro que sí, yo sí creo que ellos se divorciaron amándose, y es como ella dice, nadie se casa para divorciarse, y el hecho de que se hayan divorciado no quiere decir que el amor pues ya ahí quedó, simplemente hay otras cosas que no se pudieron arreglar y ni modo. Es difícil cuando ellos son tan queridos por el público, ¿no? Allí es donde está el problema, una vez que tú le abres la puerta a la prensa y al público, ¿no? Porque ellos son así, porque ella siempre se ha debido a su público, cuando estás en tu relación y cuando te casas, tienes que hacerlo también en el divorcio, así que ella ha sido súper valiente, yo creo que es una necesidad de ella, de hablar y dejar saber las cosas tal y tal como son, ella es muy transparente, pero yo pienso que es muy fácil, ¿no? De este lado uno estar opinando. Yo sé que aquí todo el elenco le tiene mucho cariño a ella, porque la hemos tenido muy de cerca, pero nada, es como dicen en mi barrio, señores, solamente el que lave la batea sabe cómo la va. Mi querida Francisca, ¿a quién crees que se refiere cuando dicen que se le están colgando del nombre a Mr. Tempo o a Lorenzo? Porque Lorenzo ya tenía nombre, Mr. Tempo también, no sé a quién se refiere. Puede ser a los dos, pero te voy a decir una cosa, yo creo que esto ha llegado tan lejos por lo buena gente que es Chiqui, porque ella ha seguido hablando, ha dado la cara, ha contestado preguntas, yo no soy quién para aconsejar a ninguno de estos famosos que están en este problema, pero yo creo que lo mejor sería no hablar absolutamente nada más, ¿por qué? Porque las declaraciones que acabamos de ver de Chiqui, ella cuando le preguntan si el motivo del divorcio ha sido por excesos o algo así de Lorenzo, como que trata de decir, pero no dicen, entonces uno se queda como, ah, entonces fue esa la razón, ah, entonces uno supone cosas, entonces yo creo que si ya dijeron que se van a separar, pues entonces que ya no hable más porque la cosa se enreda, se enreda y sigue entonces, pues, esta Chiqui Novela como la estamos llamando nosotros. Un poquito eso de que el que calla otorga, ¿no? Pero yo creo que muy bien por Chiquis, por no hablar de los problemas de Lorenzo, que lo haga Lorenzo, él tiene pues su voz, su micrófono.